Dormimos juntas cuando las noches asustan y las mañanas pesan más Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen malas No le tememos a la oscuridad Porque aprendimos juntas a brillar Si nos buscan nos van a encontrar Porque aprendimos juntas a brillar Me gusta cuando nos mandamos whatsapp y nos contamos que nos pasa Pero me gusta mucho más cuando podemos vernos sin tener que hacer un doodle pa' quedar Quiero que tramemos como hacernos viejas en esta mierda de ciudad que no puedo imaginar Si nos tengo cerca cuando me quedo sin aire y la vuelvo a liar Nos gustaba amor de fuerte y ahora dolores de muelas Tanto contar batallitas que nos creímos la guerra Muchas decisiones malas y algunas buenas Pero seguimos en la brecha defendiendo la trinchera La vida dispara salvaje y no da tregua Una vez te mata el resto deja huella Parecía oscuro andando solo en el alambre Pero brillando juntas se ilumina el baile No le tememos a la oscuridad Porque aprendimos juntas a brillar Si nos buscan nos van a encontrar Porque aprendimos juntas a brillar Compárez, tú sí que sabes que a pasos de caracol te cruzan los barrizales Prima mía como chanas hasta antes del café Sonríes a la mañana, no va de vivir, va de jugarse la vida Va de caminar por encima de las vías Mientras esperamos a ese tren que no llega Hacemos delante nuestra madriguera Dormimos juntas cuando las noches asustan Y las mañanas pesan y las mañanas pesan más Somos ese puente por el que cruzar Cuando las aguas vienen malas La vida dispara salvaje y no da tregua Mientras esperamos a ese tren que no llega No le tememos a la oscuridad Porque aprendimos juntas a brillar Porque aprendimos juntas a brillar No le tememos a la oscuridad Porque aprendimos juntas a brillar Si nos buscan nos van a encontrar Porque aprendimos juntas a brillar Na, 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 na Na, 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 na Porque aprendimos juntas a brillar